Gracias, muchas gracias al Pastor Darío Mateo, quien una vez más está con nosotros para traernos el mensaje de la Palabra de Dios, bien temprano en esta mañana. Buenos días, Pastor. Buenos días, William. Bendiciones de Dios para su vida. Hoy quiero hablarle a la luz de la Palabra, cómo conocer la voluntad de Dios. Romano capítulo 12 dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transforméis a través de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De pronto nos damos cuenta que a la luz de este pasaje de la Biblia, la voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta. Es diferente a la voluntad de Dios que por lo regular puede errar y ser imperfecta y a veces viene consecuencia funesta por esto. Sin embargo, para llegar a conocer esa voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, lo primero que dice el escritor bíblico es que tenemos que presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjese, lo primero para conocer la voluntad de Dios es tener un culto racional y que es tener un culto racional y racional quiere decir de la razón, o sea que debe ser un culto bien pensado. A Dios no se le puede dar cualquier cosa y precisamente el parámetro que toma el apóstol para referirse a ese culto racional es el estilo que tenían en el Antiguo Testamento de ofrecerle culto a Dios, especialmente manifestado en las ofrendas. Cuando un israelitas, cuando un israelita, un sacerdote le iba a ofrecer ofrenda a Dios, había prescripciones de que debía tener cuidado de no ofrecer cordero que fuera muerto, tampoco debía estar enfermo, no debía ser cojo, ni debía tener testículo mayurado. Fíjese cuántas condiciones, debía ser algo perfecto. Y a ese estilo es que dice el apóstol que debemos presentar culto a Dios, un culto racional, que sea en sacrificio vivo, que sea santo y que sea agradable a Dios. O sea, para poder conocer la voluntad de Dios, tenemos que ofrecer un culto racional. Tengamos cuidado, porque la Biblia dice que todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, debe hacerlo como para el Señor. Las cosas que se hacen para Dios no se hacen tirada, no se hacen a la ligera. La gente que no tiene orientaciones bíblicas cree que las cosas se pueden hacer como es para Dios, se pueden hacer a la que te criaste. No, a Dios se le da lo mejor, Dios ve la intención del corazón, Dios conoce todo y Él sabe cuando nosotros de verdad estamos haciendo las cosas, pudiera ser hasta dentro de nuestras limitaciones cuando estamos haciendo las cosas para Él. Pero además, para conocer la voluntad de Dios, dice Él, que no nos conformemos a este siglo, no nos adaptemos a este sistema de cosas malas, un sistema que amorda y condiciona a cualquiera. No, un hijo de Dios debe ver los parámetros bíblicos para guiarse, porque la Biblia es la palabra que guía nuestra conducta y nuestra fe. ¿Por qué? Y de esta manera no debemos conformarnos, sino transformados a través de la renovación de vuestro entendimiento. Indiscutiblemente, para poder conocer la voluntad de Dios, tenemos que renovar nuestro entendimiento. Porque la Biblia dice que el hombre carnal no puede entender las cosas que son del espíritu, porque las cosas del espíritu hay que discernirlas espiritualmente. Así que, hermano, amigo, si quiere conocer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta, tiene que ponerse en sintonía con la palabra para ofrecer un culto racional al Señor. Que Dios me lo bendiga ricamente y permítame orar por su vida hoy, para que el Señor guíe su camino y guarde su entrada y su salida. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por los amigos y hermanos que nos siguen cada día. Yo lo bendigo y te pido, Dios, que tú guardes su entrada y su salida. Que las cosas que van a ser hoy sean bendecidas. Y sobre todo, Señor, que ellos te tomen en cuenta a ti y que sean capaces de crecer y conocer para rendirte un culto racional, un culto bien planificado, un culto bien calculado, un culto genuino. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias al Pastor Darío Mateo por estas palabras a esta hora de la mañana en vivo por aquí, por el Puerto TV. Como siempre, el Pastor Darío Mateo está con nosotros al iniciar los trabajos aquí en Noticias. Gracias, gracias al Pastor. Buenos días. Gracias.